No hay muro construido que nos pueda separar No hay mares que por ti mi amor no pueda navegar Por más que intente, no hay quien nos niegue Estar juntitos una eternidad No dejemos que nos gane la envidia Nadie entiende que por ti doy la vida No debeles ese amor Te lo suplico No le confieses a tus padres que soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo callado entre los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video